Ooooooo…. ¡Ey! La verdad que soy yo nada de chico ¿Vacedo tanto, que estoy animando y ese ámbito en el que yo solo me auto pico? 다a verdad que porque se lo cuentes sí la verdad que sobrí ustedes Porque para mí vení estas locas ganas yo nunca me la complico ¿Ando te lo explico? Te quiero irnos bebanos Debido a mi pareja en mi lo zumo pero soy solo un musano Todas por ti y solo sought al gato sin salo Hey esto es insano, entiendan mi mano, te pasa la cara Porque mi mano como te crees ruedo, pero como suena nos hace con pala Vamos al palo, manos arriba, vamos a hacerlo Es por el punto de esa diva que es esa diva, es la diva, es la diva, es la diva que es esa diva ¡Vale, verlo! Hey para la merda, puta, la verdad es mi mano que no se disfuta O sea que la mente es un villero que no quiero vivir, pero por quien son como puta Hey esto es lo que tengo el ritmo y que no entiende, está Lorenzo el viejo Eso es lo que perdes ¡Eso! ¡Uh! 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 Muchas gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué le dice el público. Un aplauso para Pana. Y un aplauso para R.C. Para la puerta de 3, el curado decide. Curado. 3, 2, 1. ¡Gracias! Vamos a romperse. Vamos pa' la puta. Cuanto, cuanto, cuanto. ¡Manzano! ¡Guapa luisito! ¡Guapa luisito! Tengo las tajas, soy en las gilienes, ahora dentro de la baraja Va cayendo, destruyendo, construyendo, influyendo Gente que está huyendo, y solo cerrando Solo traje a una izquierda pura Solamente ahora comete que este esperma pura Traigo raro y bueno que a mano no da estatura Del infierno yo me aguanto a tu poder, no doy censura Esto es lo que quiero, esto es lo que yo haré El rave lo prefiero, por eso yo la paré Tienes tanto no me altero, y me superaré Y a lo gente que se quema, pero ven y miraré Yo que eliminaré, que te mataré Poner el borrach, que lo quitaré Yo que mataré, se fusilaré Y me hagan volar, porque yo me iré ¿Quieres que observo? Ya que no tiene esto Pero no podés hacerlo, yo dejé el contexto Saben cómo le vamos, yo con eso soy primero Saben cuando ven, si saques puro canterero Vos eres mi mami, y aunque te vuelves digas Te voy a dar que se la con una y otra vez Te voy a sacar golpes, porque te gané en la primera Yo soy el deudé, cada vez que lo hago Te juro que te confundes, te meto a la pica Por el orden del teléfono es golpes Ahora se lo lleva el público La reta de 3, 2, 1 Repicamos ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro! ¡Ah, no le pasa! Dicen, traigo rap de bueno Y ahora te tengo de pupilo Mientras tanto que al rival ahora yo lo aniquilo Si es verdad que me vas a agarrar a ese taco Me vas por la bragueta, nene, malo sea tranquilo ¿Querés hacerlo? Pero antes de ya que es cola Bajate el pantalón que yo te cache de la cola No podés hacerlo, esto se descontrola Vos querés hacerlo, pero en el rincón vas a estar sola ¿Tú voy a estar sola? Te equivocaste, voy a estar solo con tu traste Traigo a la mano, no es como un desastre Esto es real rap, no es de desastre Vas a estar con mi traste, no con mi compi Con tu contaste Vos querés hacerlo, pero acabo de matarte No podés hacerlo, porque vos ya me contaste Traigo a la mano, bueno, quiero la consola Lo acepto, escúbal, yo soy una rocola Pero mientras tanto que se te empieza a trabar Les hablé de la chota y ya le está sudando la cola No me da miedo la cola, me da pena mi compi ¿Ves como lo hago? ¿Por qué no puede que esté torpe? Dejas es el enorme, solamente conforme A gente que solamente la mete de torpe Traigo la del vuelo, y esto es más directo Mientras tanto que lo voy a nombrar tus defectos Me nombró la cola y ahora mismo de repente Me parece que tengo un rival en sí completo Vos querés hacerlo, pero meto ya fluir Soy en sí completo, porque yo no perdí Vos querés hacerlo, pero yo acá te maté Te fluí, solamente en primera yo te destruí ¿Ya lo escucharon gente? Ahora para fluirlo, traigo a la mano Es muy difícil de construirlo Persigan sus sueños, no es difícil de seguirlo La última es de regalo, con tal cual ya habrá seguido Bahía, blanquismo Para, 당신as carasoya, para, polynomas Para, Silentos, charabos compositor de la cultura Gracias.